¡Vamos! 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 ¡Todo el musco de río y el lugar! ¡Vamos! 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 Yo te quiero viciar No te voy a negar Pero con alguien como tú Si te me necesito como tú Ya estamos os bajos, despachos Dime si nos encontramos Me encanta tus labios Pero no sé que te hay que ver a todo Tú y yo te lo enseñamos Y no somos nada Pero a mí me gusta Y no sé que pasa Ay, tú me tienes lo que loco Y no somos lo que rico, rico Lo que somos de ella Ya estamos os bajos, despachos Y no somos nada Pero a mí me gusta Y no sé que pasa Ay, tú me tienes lo que loco Y no somos lo que rico, rico Lo que somos de ella Ay, déjame que te mueres por mí Por ti Dime si lo que no Ay, déjame que te mueres por mí ¡Y no somos lo que rico, rico! Yo te quiero viciar ¡Qué duro! Ricardo, 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 Ricardo En el piano, Iván Calderón de La Paz Cesar Aquí les presento a Bancho En la tumbadora, Ricardo Ustari Desde los niños del Turco Hill, un gran maestro De Maicao Guajira, familia de Joaquín Guillén Ricardo Guillén En el bombardino, Riguachero Yo le digo al bombardino rebelde, Carlos Mario Desde San Diego, Cesar El gran Jesús Con mucho cariño, el gran Lule Desde nuestro país vecino El niño maravilla A Bertin Má De Majahuel Nuestro productor, Juan Pablo Aconcha Guitarra loca de La Paz Dos villanueveros Ante Felipe, el gran Semillepes Hijo de Norte de Santander De las tierras montañosas El gran de Nilsson Y aquí les presento a la banda del cinco Marlon, Venk Marlon, Venk Marlon, La Caja RK Con todos los poderes que aquí lleva la banda del cinco Y todo el mundo Rikano, 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 Rikano Y quiero ganar a todo el mundo Pero más arriba, 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 arriba Aquí llegó la banda de Francisco ¡Vamos, muchachos! ¡Vete, Marcos, Andrés! ¡Ay, hombre! 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 Si me gusta, si no se que pasa, hay tu meterle logo logo, me gusta la bonita, me gusta la bonita Toca, toca el re, toca, toca un perlo, toca, toca un perro ¡Muchas gracias!